de la emergencia, Giovanna. Sí, Jaime, buenos días nuevamente. Bueno, sí, hay una frase que dice más vale prevenir que lamentar y es lo que está haciendo en estos momentos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en educar a la población para que al momento de enfrentar un sismo, un terremoto o cualquier otro tipo de desastre, lo haga de la mejor manera y pueda comunicarse con sus familiares. Para esto vamos a conversar ahora con el Vice Ministro de Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes Espejo. Vice Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. Esta necesidad de educar a la población en cómo comunicarse con sus familiares en caso de un desastre surge luego del terremoto del 2007 que las comunicaciones se cayeron pero a cero. Efectivamente, después del sismo del 2007 desde agosto del 2007 el Estado implementó un sistema de atención ante las emergencias que incluye tanto lo que es la atención de emergencias para los ciudadanos como un sistema de alerta que se llama la RedSat, que es para efectos de los funcionarios públicos digamos que toman decisiones puedan también estar comunicados en este caso a través de teléfonos satelitales. Pero una cosa importante es que para efectos de lo que es la emergencia ante los ciudadanos en primer lugar lo que no debe hacerse es comunicarse a través del teléfono porque ante una emergencia lo primero que ocurre digamos el pánico que genera la emergencia hace que todos tiendan a querer llamar inmediatamente y eso hace colapsar las redes. Eso fue lo que ocurrió aquí en el 2007 lo que ocurrió en Japón lo que ocurrió en Chile el año pasado justamente. Es decir, las redes no están en capacidad de ninguna parte de atender una emergencia digamos simultáneamente las llamadas de todos los ciudadanos que pertenecen. No llamar por teléfono entonces, vice-ministro ¿qué es lo que debe hacer? Aquí vemos unos carteles un poco que indican los pasos que deben llevar a cabo la población para poder comunicarse. Sí, en primer lugar lo que habría que hacer es enviar un mensaje de texto corto un SMS y a través de un mensaje de texto corto indicarle a algún familiar o a la persona vinculada a uno que uno está bien que no hay ningún problema o en todo caso si hubiera un problema indicarlo. Pero deben ser mensajes cortos que permitan que la persona digamos no ocupe mucho espacio en la red para que el resto también lo pueda hacer. Ahora vemos en el otro cartel el número 119. Antes que llamar 119 también hay la opción de utilizar el Internet digamos de una forma importante que señalar que el Internet por ejemplo en el caso del Sismo 2007 no se cayó en buena parte del país y entonces a través de correos electrónicos por ejemplo o mensajes digamos vía el correo el acceso a Internet uno puede también dejar mensajes a sus familiares de que uno está bien y en tercera opción particularmente para las personas que están en la zona de emergencia donde ocurrió la emergencia señor viceministro es necesario utilizar el número 119 viceministro un momento Jaime sí te escuchamos sí señor viceministro muy buenos días gracias por atendernos aquí en Buenos Días Perú de hecho el servicio 119 resulta muy interesante y sobre todo puede ser de suma utilidad en una situación que se viva luego de un terremoto pero podríamos en pasos muy breves porque tiene una serie de pasos que incluso puede tomarnos varios minutos explicarlo incluso el otro día aquí teníamos a un representante del INDECI y nos tomaba un buen tiempo ir un paso tras otro Claudia incluso lo sintetizó muy bien pero esto cómo se le va a explicar a la gente para que el uso sea rápido sobre todo teniendo en cuenta que la gente va a llamar en medio del pánico sí bueno básicamente lo que tienen que tener claro los ciudadanos es que se requiere marcar solamente para empezar es un número gratuito no tiene que tener saldo para hacer eso entonces es marcar el 119 inmediatamente que marque el 119 va a haber un mensaje que le va a indicar que marque 1 para grabar un mensaje o 2 si quiere escuchar el mensaje en el caso de la persona que está en el siniestro y que quiere dejar el mensaje ella marcará 119 1 luego marcará su número el número de celular en este caso su número desde el que está llamando exactamente desde el que está llamando y luego dejará un mensaje de voz muy corto indicando básicamente estoy bien y ya voy camino a casa o estoy camino al centro médico es decir dejará un mensaje para que luego su familiar igualmente marcando el 119 pero en este caso luego eligiendo la opción 2 que es para escuchar el mensaje marcará lo que hará el familiar pondrá luego el número 2 el número del teléfono celular del familiar que dejó el mensaje a ver repitamos repitamos el paso 119 luego del 119 marco 1 1 para dejar el mensaje ya pero después del 119 que marco no le escuché muy bien disculpe 119 primero luego marco el 1 y después el número celular exactamente Jaime que te parece si el viceministro nos hace una demostración en este momento de cómo se debe hacer la comunicación a ver viceministro empecemos en este caso por ejemplo vamos a marcar el 119 ya como está marcado aquí en cámara en mi teléfono y luego tiene el audio para escuchar en altavoz sería bueno en altavoz ahí está es el número al cual desea dejar el mensaje pon el número al cual desea dejar el mensaje al cual desea dejar el mensaje claro que previamente se supone que ya entre los familiares se han puesto de acuerdo a qué número todos vamos a dejar el mensaje bueno en este caso el afectado es el que tiene que dejar el mensaje en su celular en el celular de la otra persona del familiar claro del elegido de la familia es lo que nos explicaba el señor del indecino si en este caso luego dejaré el mensaje y le dejaré estoy bien en este caso lo tengo lleno por hecho la prueba se demoró pero bueno deja usted el mensaje y luego otro familiar llama al 119 exactamente marca el número 2 2 para escuchar el mensaje ya pondrá mi número que es el que en el que en el que se ha dejado el mensaje exactamente y podrá escuchar el mensaje que yo he dejado perfecto y bueno y se supone que estas líneas son dedicadas por eso imaginamos que es la ventaja que no se caerán como las otras líneas la línea del 119 exactamente la idea además es que sean mensajes cortos que permitan dejar no ocupar un espacio importante en la red claro cuál es la garantía de que esta red no se caiga viceministro bueno obviamente ante un sismo digamos siempre hay la emergencia la posibilidad de que una de las torres técnicamente sean las estaciones base algunas de las torres que están dando el servicio celular puedan tener un problema y se caigan en ese caso lo que habrá es un problema inicial de cobertura en la área circundante a la torre pero no necesariamente se cae toda la red digamos correcto en todo caso como usted lo ha demostrado está funcionando y cualquiera de nosotros podría desde este momento comenzar a probarlo para familiarizarnos bueno o todavía no la verdad la idea es que el 119 se activa en caso de la emergencia en caso de emergencia exactamente cuando hay una emergencia lo que dice el centro de operación de emergencia da una alerta inmediatamente los operadores están obligados a activar el 119 una sugerencia viceministro para el día 31 de mayo que tenemos entendido es el simulacro nacional de sismo estarán activados y de tsunami no sería una buena idea que lo pongan pongan en funcionamiento hay que probarlo hay que probarlo claro efectivamente lo que se hace es va a probarse tanto el 119 como la red satelital que bueno perfecto entonces ya lo sabemos ese día todos podemos probar incluso este sistema para estar familiarizados y no el día después del sismo con los nervios y todo no saber bien cómo marcar a quién marcar etcétera exacto ensayar en pocos minutos con una situación además de riesgo y mensajes muy cortos viceministro muchísimas gracias por estos minutos Giovanna también muy amable es importante que desde el gobierno se impulsen estas medidas que son sin duda vitales la comunicación en situaciones de emergencia ante un eventual sismo las 8